Hola amigos, bienvenidos, estamos aquí en Wonderland A ver, mapa, a ver si tenemos algo por aquí que hacer No, me parece que por aquí no No hay nada visto O sea, no hay nada que Nada que ver No hay ninguna otra misión Creo que todo esto hay que verlo, pero bueno Como no ha salido ninguna otra misión, vamos allá Vamos a viajar rápido Perfecto Bueno, vamos a ver cuánto tengo, que no lo sé Eh, no No, a ver esta Uh, se le va Se va, se va, se va Se va, se va Se va, eh A ver Me gusta más este juego No, es que de verdad, jugar en el Call of Duty ya Es horrible La gente te ve por detrás de las paredes Un montón de traposos Que luego todos son muy buenos Que todos son unos cracks Y es mentira Son más malos que la Virgen Lo que pasa es que claro Se activan el Kronos Y a volar Pues nada Prefiero jugar a este que por lo menos disfruta del juego Y te lo pasan bien De verdad que no sé por qué hacen trampa la gente Vamos a hacer este Mangravina Vamos a ver qué dice Pero habla con ella Vale La jugadora más ruin de cartas diabólicas en el mar adulador ¿Intentas cruzar el desfiladero? Sé que hay un puente invisible por algún lado Pero no puedo verlo sin mis gafas mágicas Los perdí en una partida contra unas culebrosas Pero sé que hicieron trampas ¿Puedes recuperarlas? Sí, claro Lente A ver, vamos allá No te metas en mi serpenteo Bueno, vamos a ir a por ella ¿Pero no? No Vamos a destruirlo Venga, vamos a destruirlo Y de verdad que ya estoy empezando a calzarme de juego así Que la gente no más que hace trampas y tal Y es que ya cada vez es peor Ya no juegas nuevamente Y ya no me da pena Así que jugamos a este Que nos lo pasamos mejor Que jugazo Y que arma Se queman Ya puedo descansar La ira Ya lo sé Ya lo sé Va de ascender Ay no, malicores Que pasar de miedo Prendo de mi serpenteo Por algo mejor Por mi sangre caliente Perfecto Perfecto Qué buena es esta arma De verdad Me encanta No Me la quedo Nada Me la rompemos A ver lo que tenemos aquí Nada Esta a lo mejor puede valernos Vamos Vamos a ver Cogernos eso También Vale Me la quedo Pero vamos Que tampoco va a ser De mucho Me la quedo Aunque luego la tire Vamos a ver Qué hay por aquí Inventario A ver Ay sí Es verdad A ver si voy un día Y hago eso Porque Sí hombre Demora de recarga Demora de recarga Capacidad Pero vale De verdad Que es alucinante Es que es alucinante Ya no se puede jugar Como antes Que antes Pues se jugaba La gente Bueno Campeaba un poquito Se podía jugar Se Decía Pues bueno Vale Venga Pues tal Es tu estilo Se respeta Pero tío Ya llevo momentos Que es todo el rato Lo mismo Ay No se puede PRG ya Ahí está Ahí está La anidada De su De proceso Ábrete paso A golpes Y dales una lección A esas tramposas Relámpago Es para mí No toquéis Ese botín De su Mis colmillos No estaban Piedos Pero si es una fiesta El desprendo De mis escamas Por algo Me hace Luzar La puerta No te paren Su sangre caliente Se acabó Me la quedo Vale Vale Pero esperad un momento Que por fin He cogido un arma He cogido un arma Muy chula Pero no sé Si valdrá O no valdrá A ver De precisión Olvídate Ah mira Lo voy a ver A ver Esta Me la voy a quedar Me la quedo Me la quedo Me la quedo Y ahora Vamos a ver Que hay Aunque luego lo tire Si es que Tiempo hay A ver Es que Yo ya no Creo que voy a jugar Mucho más Al caldo No creo que vaya A subir Por lo menos Los nuevos Oye El nuevo El Modern Warfare No creo que vaya A subir A ver Que pasa aquí No creo que vaya No creo que vaya No creo que vaya No creo que vaya ¡Alcanzamiento de la cifera! ¡Ahí están! ¡Jóngala! Vale, me la llevo. Nada, esa no me la llevo. No me la voy a llevar porque me va a tirarlo. A ver, espérate. A ver qué hemos cogido. De verdad que... Vale, perfecto. A ver, espera. Vamos a recargar las armas. Sí, pero a ver cuál es la... Daño... Creo que es esta. No, esta no es. Creo que será esta. ¿Esto qué es? Valocidad, daño cuerpo a cuerpo. No tengo ninguna que la pueda asemejar, tío. No tengo ninguna que la pueda asemejar, tío. No tengo ninguna que la pueda asemejar. Yo he tenido un montón de cosas. Ah, vale, vale. Han desaparecido, tío. Nada. No tengo nada. Vale. Ah, mira, ya lo tenemos. Si las pierdes, pa' que las juegas. De verdad. Ah, mira, que bien no... Ah. Han cometido el error ahí otra vez. Vamos. No pasa nada. ¿Qué? Ven mis ojos. Una página de poesía, pimpollos. Oh, los poetas y los héroes somos parecidos. Si a veces prendemos misiones... Pues qué damazo de poema. Solo tienes que hablar con el poeta de la taberna de Casco Alegre. Esa mazmorra de ahí me parece estar gritando. Contengo una pieza de altar. ¡Mis gafas! ¡Vuelvo a ver! Obviamente, solo necesito una lente para ver las cartas de los otros jugadores. Voy a crearte un telescopio monocular con la otra. Ten, así podrás ver los puentes invisibles de las culebrosas. Han construido por todas partes. La vida que viene. A ver, espera. Coger. ¿Has encontrado el puente? Abre bien los ojos. Hay más por todas partes. ¿El abismo hundido? Me decía que fuera por allá. Solo unos tenues rayos de sol se han adentrado aquí, en la trinchera más profunda del fondo oceático. ¡Uy! Acabo de acordarme. ¿Vais a conocer a uno de mis personajes favoritos? Recuerdo cuando yo era su favorito. ¿Has visto cómo acabó eso? Ándate con ojo, labradestinos. Puede que te apuñalen por la espalda. ¿Ciento? Espera, espera, espera. ¿Cómo se ha optado a la olla? Me gusta más jugar así. Perdona, se suponía que era un disparo de advertencia. Vale, vamos bien. Así se acaba con ellos Bien ¿Pero qué me estás contando, tío? ¡Anda ya, hombre! No te lo crees ni tú ¡Y muero! Qué manera más difícil de morir, de verdad Qué manera más difícil de morir Madre mía, te lo puedes creer Te lo puedes creer que he muerto de esa manera, tío Yo no me lo creo, tío No me lo puedo creer ¿Cómo he podido morir ahí, tío? ¿Alguien me lo puede explicar? Nada, dos, setenta y cuatro, dos, setenta y nueve Nada Nada, nada, sí es por aquí Y ya está Y ya está jugado por una, está ahí Te hace disfrutar Ante vosotros hay una sacerdotisa culebrosa llamada Xara Parece que no quiere haceros daño ¿Qué haces aquí, piel tersa? Para el carro, suena a que ha dicho eso de piel tersa con un poco de veneno Me he ofendido, creo ¡Claro! Claro ¿Ah, sí? ¿Cómo? Toma Coge este codificador Ahora Contempla el santuario Y deja que las palabras fluyan a través de ti Vale Gracias, Casara Este lugar fue antaño sagrado para mí y para mis hermanas Hace tiempo cuando compartíamos los cielos Antes del tiempo de las cadenas Antes del hundimiento Debes llegar al templo del sacrificio Dentro hay una luz que nos dará a pasar Y luego lucharé contra ti y te mandaré Lo difícil, ¿no? Vale, me está dando un poco de yuyu Y no es porque haya dicho la palabra que empieza por B Sí, usa demasiados nombres propios Cadenas Hundimiento Sacrificio ¿En serio? ¡No! ¡Es genial! Quería que os cayese bien ¿No habéis tenido problemas con el esqueleto? ¿Eh? Claro Era un pirata Vale, a ver Gracias a la habilidad de averiguar intenciones Puedo deciros que es un auténtico amor Honesta y digna de confianza Y que la adoráis Sí, pero la casa sacerdotisa Posee la habilidad ocultación de intenciones ¡Oh, Dios! ¿Y eso? Te acabo de salvar de toda una vida De Herald De nada Y está Tresionado mi propio cargador A ver Nada 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 interesante Nada interesante A ver Que hemos cogido antes algo Ahora Parece que todavía no estoy a la altura ¿Eh? ¿Eh? Venga ya Esto es ridículo ¿Cómo me ha podido matar eso, tío? Venga ya Por favor No tiene sentido Ay, madre mía Es que no tiene sentido Que me hayan matado por eso, tío Es que no tiene sentido Te lo juro Vaya deladio Vaya deladio Vaya deladio Vaya deladio Vaya deladio Vaya deladio Vaya tela, macho Siempre estemos igual Vale, vale, perfecto Es para mí, no toquéis ese botín Eso que nos está haciendo leer suena súper diabólico No, no lo sabes, podría ser una receta o algo así Sí, para cocinar gente El canibalismo está vetado Que este juego tiene clasificación T-Tecín ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿Que no? A ver... Pues nada, aquí no hay nada, tío. A ver... Vea, el sujeto. Es un gesto. A ver que hay por aquí. Por aquí me parece que hay una gran cosa, así que me voy a ir para... ...hacia donde dice la marca. A ver... 119, tío. Y no llega... ...y no llega... ...y no llega... ...y no llega ni lo que tengo. Cuarenta de daño. Cuarenta de daño. Ciento, ciento... Veinticinco... ¡Tah! Ciento sesenta y uno, espera. Tresciento. A ver... O sea que... ...no vale empanada. No vale para nada lo que compras. Es que no vale para nada lo que compras, tío. Es que yo alucino en pepinillos. De verdad. Cómo me mola pasar por aquí. Vamos a pasar por la quilla. A ver, a ver... Es que no se puede, tío. Es que me he ido un poco cabreado porque... ...hacen trampas y es que no puede ser así, tío. Todos con el... ...cronum más y... ...de verdad es que al final te aburre, tío. Te aburre. Llega un momento que dice... ¡Ven allá! Que jueguen otros. Venga, vamos a jugar. Las tres hermanas... ...debes evitar que canten su embriagante canto de sirenas. Atrajeron a mis hombres hasta su perfido nido... ...y hasta su perdición, estoy seguro. A ver, venga, va. Me habría gustado salvarlos yo misma... ...pero me quedé atrapado aquí cuando todo el maldito charco explotó... ...y me cayeron encima estos restos... ...o ese chacón... ...da igual, por favor... ...te salvo. Acaba con el sufrimiento de mis hombres hechizados y con esas retorcidas brujas... ...antes de que causen más daño. Descansa, marinero. Yo me encargo. Debería ir todo viento en popa. Si siguiera vivo, fijo que eso le habría hecho gracia. Para que quede claro, el pirata fiambre hablaba de sirenas, ¿no? En plan, las mujeres peligrosas que atraen a los marineros hasta su perdición ahogándonos. Y no las mujeres mágicas que son muy reales en nuestro mundo. Exacto, lo habéis pillado. Mirad cómo sacáis conclusiones y demás mierdas. Pero de repente, otra persona insensata viene a desafiarnos. Pondremos tu determinación a prueba. Espero que no te quedaran cosas pendientes por ti. Esos marineros eran unos esquejas débiles. Los derrotamos con facilidad. Ven, veamos si tú eres más fuerte. Vuelo con una canción en el beso. ¿No pula nada? ¡Venga, tío! ¡Venga, tío, por favor! No puede ser un toque, tío. ¿Un toque en serio? ¿Pero qué voy a estar vencido? ¡Venga ya, hombre! ¡Anda ya! ¡Anda ya! De un toque, tío. Pero no tanto como para resistir vuestro caja. Es que no, no tienes... No puede ser, macho. No puede ser, tío. No puede ser, tío. No puede ser. Es que... Hermana. Creo que ya tenemos la frustrada voz. ¡Combatiente! ¡Becín! Derrota. Elimina. Mata. Al Capitán Pinza. Al Capitán Pinza. No creo que me ocurre ninguna razón por la cual no debería querer matar al Capitán Pinza. ¿Y ahora qué? ¿Estamos hechizados por esas señoritas culebrosas? ¡Sí! ¡Tenéis que hacer lo que os digan! Suena muy a Carol. ¡De caña! Ni de coña. Todo empezó cuando nuestras miradas se cruzaron en un restaurante de Edon 6. Oye, ¿qué te acabo de decir? Ni de coña. Ni de coña. Bien, vale. No tiene sentido. O sea, tenías que matarte... O sea, tenías que dejarte morir. Vamos ya. ¿Y por qué tengo que matarlo? Si yo no quiero matar al Capitán. No sé, préstate un enchito y debo matarte ahora. Pinza, sal y enfrentate a tu perdición. Vale, no me dejas otra. Voy a matar a tus mascotas. Quiero hacerte un baño y no más. Perder contra unas. No, nada mejor. Espera. Esos cangrejos... Pero tío, ¿esto es en serio? Que me ha quitado medio... Media vida, tío. Es que... Más de media vida, tío. Es que no puede ser. ¡Basta! ¡Cesto presto! La potencia del grito del Capitán Pinza rompe el hechizo de las hermanas reptantes. ¿Qué? ¿Quién eres y dónde estoy? Me hice las mismas preguntas el día en el que las hermanas reptantes nos maldijeron a mí y a mis hermanos cangrejos con conciencia. Claro, por supuesto. Pero tengo preguntas. La conciencia no es más que eso. Una retaíla infinita de preguntas sin respuesta. ¿Cómo puedes soportar vivir así? No está tan mal una vez. Era una pregunta retórica. Lo único que quiero, que queremos, es regresar a una vida feliz en la que corretear de un lado a otro sin preocuparnos por nada. Preocuparse es una maldición. Pobres catrejos. Ayúdanos, por favor. Juntos podemos destruir a las hermanas. Primero debes destruir los ampinficadores. Son los potenciadores de resonancia mágica que amplifican y fortalecen la potencia de su canto. No, o sea... Contemplar mis cosas. No, no entiendo, tío. Es que lleva un momento que dices... Pero bueno... O sea, de un toque, tío. De un toque que te mate. ¿Por qué creéis que los cangrejos no habían podido destruir los ampinficadores por sí mismos? Excelente pregunta. ¡Eh! ¡Eh! No te apagás. No te apagás. Martillo, ¡tepálate! Venga, hombre! ¡Maldita sea, tío! ¿Pero qué me está pasando hoy? De un toque me están reventando, tío. De un toque me están reventando No puede ser Pero si Yo estoy en el nivel 25 Y yo estoy en el nivel 27 De un toque no pueden matarte Váyatela tío Váyatela tío Váyatela Váyatela tío Váyatela Hoy está el juego Muy bien Dígase Cuando quieres Digo pero si te metió tres Es que macho tiene unas cosas en este juego Te lo juro Tienen unas movidas Habríamos destruido los amplificadores De no ser porque nuestras pinzas Son más decorativas de lo que parece No nos avergonzábamos de ello Que esas hermanas nos maldijeron Bueno Estoy aprendiendo un montón Ahora que has destruido los amplificadores Las hermanas no podrán volver a hechizarte Te espero en su guarida Tienen un montón de ridículos Tienen un montón de ridículos A ver Oh mira A ver que te da Macho Porque jo Interesante No creo que pueda con algo así todavía Vosotras tres Que vergüenza ¿Cómo llevas la conciencia merluza? ¿Y tú? Esperábamos grandes cosas de ti Que vergüenza Que vergüenza Dejaremos que el congrejo viva Para que se rebodee En el dolor de su propia existencia Pero contigo Vamos a divertirnos Vaca contigo Para mí Solo eres Putin Esperando a ser soltado Venga ya tío ¿Dónde estáis? Pero esto es en serio Dispara Aprende a escoger un blanco más fácil La próxima vez Venga ya tío Y no hay ninguno con Con vida ¿no? Venga ya tío Es que Me está inflando tío Me está inflando ¿Qué haces? Menos mal tío Y la otra Que la he matado No me da vida ¿Qué haces? 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 La maldición ha desaparecido. Noto que mi conciencia desaparece. Cuídate. ¿Qué cangrejo más feliz? Correteando por ahí sin pensamientos ni nada. Bueno, pues nada, la maldición de las pinzas conseguido.